¿Sabes diferenciar una bronquitis aguda de una crónica? Quédate, ya que en este video hablaremos concepto, causas, diagnóstico, síntomas y tratamiento. ¡Empezamos! ¿Qué es la bronquitis? La bronquitis aguda es una inflamación de una infección, debido a una infección, pero puede ser por otras causas, como un broncoespasmo. Entre los tipos tenemos la bronquitis aguda y la bronquitis crónica. Bronquitis aguda, concepto y pronóstico. Es un proceso inflamatorio que afecta al árbol tracheobronquial. Los síntomas desaparecen de 7 a 10 días aproximadamente. Población en riesgo Aunque la bronquitis aguda es relativamente común, algunas personas son más propensas a sufrirlas que otras. Como por ejemplo tenemos los ancianos, bebés y niños pequeños. Personas con cardiopatías o neumonías. Y los fumadores. Causas. Tenemos agentes etiológicos. Virus respiratorios como el rinovirus, el coronavirus en mayor frecuencia. Se propagan por el aire o por el contacto físico. Bacterias de la especie micoplasma neumoniae, chamidia neumoniae y bortadella pertussis. Factores de riesgo. Epidemias de gripes en invierno y las situaciones de convivencia en recintos. Tabaquismo o padecimiento broncopulmonar crónico. Y por último, contaminación del aire, polvo, gases. Diagnóstico. Es esencialmente clínico. La existencia de infección respiratoria aguda con tos hace sospechar de la participación bronquial. Síntomas. El síntoma primordial es la tos. La tos es un estímulo o respuesta a consecuencia de la acumulación de mucosa en las cavidades bronquiales del aparato respiratorio. En aquellos de evolución tórpida, se vuelve productiva con expectoración mucopurulenta. La expectoración es fundamental en el proceso de recuperación o proceso de sanación de la bronquitis. Mediante este, nosotros expulsamos la flema, la mucosidad al exterior. Para ello, es necesario, fundamental, que la persona que esté enferma consuma abundante agua. Molestia en el pecho y fatiga. Fiebre, usualmente es baja. Dificultad respiratoria y sibilancias. Las sibilancias son aquellos sonidos que una persona enferma produce al momento de respirar. Y por último, entre los síntomas, tenemos el dolor de cabeza. Tratamiento. Se utilizan medidas sintomáticas, como ácido acetil salicílico o paracetamol. Este para combatir la fiebre, la tos y o la inflamación. Si respira con dificultad, se indica la terapia broncodilatadora. Además, de dejar de fumar, tomar mucho líquido, descansar y utilizar humedificador. Solo se deben utilizar antibióticos si es a causa de una infección bacteriana. Recordar que una infección a causa de un virus es netamente lo que es bronquitis aguda. Pasemos a la bronquitis crónica. Concepto y fisiopatología. La bronquitis crónica es la inflamación crónica de los bronquios. Como consecuencia de la inflamación crónica, la congestión y el edema de la mucosa, las paredes bronquiales se estrechan y se produce la obstrucción. Si continúa la irritación, las glándulas bronquiales se agrandan y aumentan la producción de moco, lo que provoca una hiperinflamación de los alveolos, dificultando la entrada y salida de aire. Recordemos que los alveolos pulmonares son los encargados de hacer el intercambio del CO2 y el oxígeno mediante las pequeñas arterias, las que botan o las que entregan el CO2 y el aire, el oxígeno que entra. El oxígeno puro, el oxígeno sano, es el que llega mediante los alveolos a la sangre. Fundamental para el proceso para que una persona esté sana. Pronóstico. Dura más de tres meses. De todos modos, va a depender de la severidad de la bronquitis. Las personas que fuman o que sufren de bronquitis crónica corren mayor riesgo de contraer enfisema. Esto quiere decir que los alveolos se inflan de modo anormal, dañándose sus paredes y dificultando la respiración. La bronquitis crónica en conjunto con el enfisema se conoce como enfermedad obstructiva crónica. Causas. Entre las causas etiológicas tenemos que son las mismas de las que van a provocar una bronquitis aguda. Factor de riesgo. Empeoramiento de la bronquitis aguda. Presencia de infecciones, alergias, contaminación atmosférica y ciertas ocupaciones. Aquí en ciertas ocupaciones es necesario que una persona sepa de qué o cuáles son los productos a los cuales es alérgico uno. Muchas de las veces nuestro organismo, nuestro cuerpo reacciona, reacciona frente a unos productos químicos por lo general, el cual mediante esto se van a producir las alergias. Diagnóstico. Los síntomas de tos productiva deben haber estado presentes durante tres o más meses, en al menos dos años consecutivos. Síntomas. Tos hemoptoica. Insuficiencia respiratoria. Inflamación en los tobillos, pies y piernas. Coloración azulada de los labios debido a bajos niveles de oxígeno. Infecciones respiratorias frecuentes que empeoran los síntomas. Terapia broncodilatadora. Este es el tratamiento que tenemos. Tenemos la terapia broncodilatadora. Espectorantes para promover la expulsión de secreciones. Si los síntomas no mejoran, el médico recetará corticoesteroides. Si desarrolla una infección pulmonar secundaria, uso de antibióticos es fundamental. Terapia de oxígeno si no mejora. Fisioterapia respiratoria. Pruebas diagnósticas. Detectar ruidos respiratorios. Auscultación de los pulmones con el estetoscopio. Esto es lo que estaba comentando, lo que estaba mencionando anteriormente. Mediante el estetoscopio, el médico es el que va a verificar el tipo de sonido que estamos produciendo al respirar. Al inhalar y al exhalar el oxígeno. Función pulmonar. Pruebas de esfuerzo y la espirometría. Presencia de bacterias. Se toma una muestra del esputo, se le lleva al laboratorio y con el resultado podemos ver si es causa viral o causa bacterial. Presiones de oxígeno y CO2 y conteo sanguíneo. Esto lo vamos a realizarmente en los exámenes de sangre, también en el laboratorio. Pulsiosimetría o gasometría arterial. Y por último tenemos imágenes estructuras internas. Esto lo vamos a obtener mediante la radiografía del tórax y TAC de tórax. Realizar un diagnóstico diferencial con el fin de descartar otras patologías. Todas estas pruebas, todos estos procesos en los cuales se pide al paciente es para descartar otro tipo de enfermedades y poder indicar qué enfermedad tiene el paciente. Y así no puede equivocarnos y obviamente para que le pueda entregar el analgésico, mejor dicho, la pastilla indicada. Prevención y complicaciones. Prevención. No fumar. Vacunación. No exponerse a aires contaminados. Lavarse las manos para evitar la propagación de virus y otras infecciones. Complicaciones. Si no se va a tratar esta bronquitis ya sea aguda o crónica, el paciente puede desarrollar una neumonía. Tanto se tenga bronquitis aguda o crónica, como ya mencioné. No es necesario que el paciente pase de una bronquitis aguda crónica y recién pase a neumonía. No, el paciente aún teniendo bronquitis aguda puede pasar o puede desarrollar una neumonía. Otra complicación tenemos la hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, enfisema o otras infecciones respiratorias. Si presenta bronquitis crónica. Bueno, para terminar, si el paciente tiene lo que es una bronquitis aguda, por lo general no es necesario que consuma antibióticos. ¿Cuándo se va a consumir antibióticos? Cuando el paciente desarrolle lo que es una bronquitis crónica. Una buena, un buen remedio para lo que es la bronquitis aguda es preparar la cebolla, ajo, jengibre, todo esto en rodajas y encima vamos a echar lo que es miel de abeja pura. Bueno, esto en un recipiente se guarda por un tiempo de dos días. Luego lo dejamos en ambiente, no es necesario dejarlo en un frigider. Vamos a hacer esto al pasado los dos días, lo abrimos y con un colador vamos a retirar lo que es, lo que es, lo que ha quedado de la cebolla, el jengibre, el ajo, ¿no? Y vamos a tener en un nuevo recipiente para poner este líquido que va a ser mucho más diluido, ¿no? Recordemos que la miel es más densa. En cambio, el resultado de todo esto nos va a dar un líquido más diluido. Este vamos a poder dar, en este caso, al paciente. Si es un paciente niño, si es un niño, se aconseja que se dé de dos años para arriba, ¿ok? Con cucharaditas, que son dos cucharaditas, entre dos a tres veces al día por un espacio de un mes. Si la persona es mayor, es adulta, se le da también dos, tres cucharadas, ¿ok? Cucharadas al día, son dos a tres veces también, tres veces, que sea lo mejor, por el espacio de un mes también, ¿ok? Indicar que tanto la cebolla como el jengibre y el ajo tienen propiedades muy buenas para poder sanar, para poder acabar con esta bronquitis aguda, ¿no? Es necesario y es recomendable poder contrarrestar esta enfermedad y no esperar que se complique. Como ya hemos visto, puede luego evolucionar hasta una neumonía, ¿ok? Bueno, por el día de hoy es todo. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dale like al video, compártelo con tus amigos, con la persona que crees tú que le va a hacer muy buen este video, ¿no? Y por favor, cualquier pregunta, cualquier comentario que tengas, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios y suscríbete. Esto nos ayudaría o nos va a ayudar mucho, mucho para seguir creciendo y seguir llevarles lo último con respecto a la salud y las enfermedades que más comunes, ¿no? Las cuales podemos ser atacados. Por mi parte es todo. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias. 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 Gracias.